Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el desafío ha conseguido durante años un importante lugar en la televisión colombiana como uno de los realities más queridos y favoritos por los colombianos, motivo por el que en cada temporada suele llevar el primer puesto en rating. Por estos días el desafío 20 años pasa por un determinante momento en la competencia pues está a punto de iniciar la etapa en la que desaparece otro equipo y quedan sólo dos. Previo a esto se vivió un desafío a muerte en el que cuatro mujeres se enfrentaron en el box negro. En esta oportunidad las desafiantes con chaleco fueron Gaspar, Klopp, Mappi y Caron Line. Las cuatro mujeres dejaron todo en la pista para demostrar que merecían seguir en competencia pero como era inevitable una de ellas tuvo que despedirse de la ciudad de Las Cajas. En el desafío a muerte se vivió una reñida prueba que por tan sólo dos segundos dejó como eliminada a Gaspar, la capitana del equipo Omega. La salida de La Paisa dejó sorprendidos y muy tristes a sus compañeros pero también a los televidentes pues pese a que la mujer llevaba la delantera durante toda la prueba perdió al último segundo. De inmediato usuarios en redes sociales reaccionaron a la eliminación de Gaspar, varios de ellos expresando su inconformidad pues para muchos ella era una de las mujeres más fuertes y que veían como posible ganadora. Se me escapó por un segundo, viví el desafío con toda la actitud y espero haber dejado huella. No pensaba salir hoy, venía decidida, yo creo que hice la pista de mis sueños, fui la más rápida, quería dejar en alto el nombre de Gaspar pero no cedió, expresó la más reciente eliminada. Como es costumbre en día a día Gaspar contó detalles inéditos de sus constantes peleas con Alejo y la razón por qué se dieron y la explicación que le exigió Campanita por hablar de él en el equipo Omega. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. No. No. Gracias.